Yo pensé que iba a gastar menos, digo, porque como el papá de él no está conmigo, entonces pensaba, yo pensé que iba a gastar menos, pero sí gasté un poquito más. ¿Cómo se llama su hija? Leonardo Bufuay. ¿Leonardo? Ajá. ¿Y él está emocionado por ir a clases? Ah, está emocionado. Desde el año pasado quería estudiar también, pero como no teníamos cómo, entonces no lo puse a estudiar. Este año pues sí va a estudiar y está emocionado. No hay a las horas cuándo ir a estudiar. ¿Y usted conociendo esta emoción de su hijo con la inversión que tuvo que hacer para los útiles, cómo siente esa sensación? Sí. ¿Estás atiscucional? Sí, atiscucional. ¿Sí? ¿No es indiscreción? ¿Le puedo preguntar cuánto invirtió en la lista de su hijo? ¿Cómo se piensa que tengo que estar? Fíjese que yo, mi hija es la que, son dos listas. Sí. ¿Cómo? ¿De libros útiles? De libros. Y otra de útiles. Ah, pero de la misma persona. De la misma persona. ¿En qué año está cursando...? Cuarto grado. ¿Cuarto primaria o cuarto bachillerato? No, cuarto primaria. Ahora bien, respecto del año anterior, ¿qué tanto tuvo que invertir este año? Fíjese que así, viéndolo globalmente, yo no sé si es porque es un año más, pero se está gastando, pero tremendamente. Yo le digo que venimos solamente de Santillana, de comprar libros, luego venir a, porque no están, no están surtiendo en todas, que no hay, y están pidiendo específicamente los, los maestros, tal... ¿Una edición específica? Sí. Y también la marca de los, hasta de los marcadores, y de los, imagínese, mire, ahorita es un revolotear por librerías para encontrar la marca afín, para que se lo reciban, y eso da. ¿Y esto empezó a ser la coleta de útiles hoy, o ya lleva varios días? Fíjese que varios días, varios días, porque el día en que se sustituyeron los cuadernos, que empezamos por ahí, va, por la parte más fácil, según nosotros, ¿verdad?, pero no, no había de esa marca, había que ir a buscarlos a otra librería, total es que esperamos este día para, para ir a las partes más, digamos, aquí, donde siempre vamos a encontrar, y que de alguna manera, pues, los precios, eh, fluctúan un poco, pero, pero sí lo hacen. ¿Y para adquirir la lista fue hasta ahora en enero, o empezó en diciembre, porque me parece que en diciembre es que la dan, ¿no? Fíjese que sí, porque resulta que el día que van a hacer la última cancelación y que dan notas, le dicen en los primeros días vengan a recuperar la... ¿500 o sin libros? Sí, sí, sin libros, y los libros le oscilan a usted entre 150, 175, hasta 200, ¿verdad?, porque le piden que de inglés, que de matemáticas, que así, sí, el compendio para el año, ¿verdad? Yo, yo siento, pues, que, si hay padres realmente, que tienen la buena intención de poner esto era a sus hijos, ay, Dios, ahorita les da, les da... El cipitío. Ah, la chiripiorca, por favor, esto. Este año, la lista de útiles, ¿en cuánto les salió? A mí, 1600. A mí, 2500. No puede ser, ¿no? Digo, o sea, recordando, o sea, cómo era con nuestros tiempos, ¿no? Sí, sí. Pero, ahora bien, este, supongo que es su primera experiencia como mamás en el tema de la lista de útiles, ¿ustedes consideran que realmente van a utilizar los 2,500 en materiales? Pues, tal vez no todos. Ah, ¿sí? No, ahí sí, pero no. No, no todos. ¿Y cómo les, 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 les sucedió este esfuerzo? ¿Lo utilizaron ahorros del año pasado o lo empezaron a comprar la lista de útiles el año pasado o hasta ahora? El año pasado. Yo ese año, pero con el convenido de Guinaldo. ¿Con el aguinaldo? Igual yo. ¿Se les fue completo? Sí. ¿O parte, supongo? Una parte, una parte. ¿Y respecto del año anterior, cuánto más aumentó la lista de útiles esta vez? Pues, mire, ahorita no, no he podido comprarlos, ¿verdad? Porque, eh, conforme ellos van yendo a estudiar, les van diciendo que les son las listas. O sea, que aún no les han entregado la lista. No, todavía no. En básicos y diversificados, no. Ahora en primaria ya le dan la lista. Pero, ¿todos están en escuela, en colegio privado? Eh, no, público. Ah, entonces es hasta que ya entran que les dan la lista. Ajá, conforme van recibiendo las clases, los catedráticos les van dando la lista que necesitan. ¿Y en los institutos donde ellos están, sí hay bono de gratuidad? Sí, es bueno. Y, pues, y el equipo que les da el ministerio en todos los casos. El bono, sí. Ahora, entonces ahora está cotizando, imagínense. Eh, sí, tengo que cotizar algunos precios y tengo reserva del año pasado. Ah, sí. Sí. ¿Es primera vez que hace la reserva o ya lo había hecho antes? No, siempre. Siempre tengo reserva de cuadernos y como en la escuela primaria les dan cuadernos, entonces eso los vamos cuatrando para... De estas tres que tiene que suplir, ¿cuál es la inversión respecto del año anterior? ¿Es demasiada o es poca? ¿Es lo mismo? Pues, eh, por lo general como que subió un poquito más a comparación del año pasado. ¿Sí? Sí. Si habláramos de un porcentaje. Un 15 más tal vez. ¿Y estudian en colegio privado o público? No, es público. Y aún así tienen que invertir. Es más que todo por los útiles. Ajá. Y, pero en donde ellos estudian hay bono de gratuidad y las facilidades que dice el Ministerio de Educación que otorga. Ah, bueno, por lo menos allá tal vez porque acaba de empezar, no tienen eso. Ah, no. No tienen eso ni un bono ni nada por el estilo. Sino que, aparte de eso, uno tiene que invertir, digamos, 50 quetzales para un apoyo, para poder... Que eso es el OVPF, ¿verdad? La Organización de Padres y de Familia. Álgase que es para que coman y les den el atol y eso. Álgase. Ajá. Ajá. Y la última pregunta, si no es sin expresión, ¿cuánto tuvieron que invertir este año o han invertido este año por las tres listas? Pues, eh, son como son diferentes los lugares. Tengo una de 200, 265, la otra me sale 200. Y la del intermedio creo que es como 230. Sí. Y la del intermedio creo que es como un gran parte de la 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 parte de